hola amigos y amigas bienvenido a la solución bueno hoy vamos a mostrar que yo filmé de tanta no vamos a hablar de la bajada de tanque acá le vamos a mostrar que yo filmé de una estación de tren una muy mala bajada de tanque y también con respecto a la llave que está allá arriba con qué objetivo o sea con qué tiene que subir ahí para sellar la llave y las llaves están al divino cohete así que veámoslo y 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 acá en este otro vídeo vamos a mostrar que acá en la zona me encantó yo casualmente estaba diseñando porque hay mangueras que es diríamos de mangueras negras de 4 pulgadas no de 100 así no mangueras negras buenas buenas no para hacer bajar de tanque muy casualmente yo veo un tanque acá sabe de cuánto de la bajada de 100 de 4 pulgadas el codo tiene metálico porque no hay bajada de 100 de si metálico no este de hidrobrón o galvanizado como dice y después ya baja abajo el caño de 100 de 100 la primera vez que veo se ven los tanques de 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 la ciudad no que baja de 100 de 100 de 100 pero acá hay una casa común bajada de 100 de abajo vealo así tiene que estar la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que espero que les siga el video. Muchísimas gracias. Amigos.